Me encuentro con Carlos Mariño, profesor del programa de psicología de acá, de Uniminuto. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Primero que todo quisiera que le contara a nuestros televidentes cómo fue la gestación del programa de psicología. Ok, bien, el programa de psicología de Uniminuto Sede Principal se aprobó por resolución del Ministerio en octubre del 2009 y comenzó a funcionar en febrero del 2010. En realidad en el proceso de creación del programa yo no estuve presente. Eso se realizó a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, pues con un proceso largo de unos dos años de preparación. Yo llegué en mitad del año 2010, el programa ya tenía un semestre, inició bajo la dirección de la doctora Claudia Cortés y el equipo que comenzó con ella en el año 2010. Pues ese es el origen, digamos así, a grandes rasgos. Bueno, profesor, usted como coordinador académico, ¿cuál fue su aporte a este programa? Bien, yo estuve de coordinador académico durante dos años, de agosto de 2010 a agosto de 2012. Al llegar a la coordinación académica nos encontramos con que el equipo que había iniciado el programa había comenzado a realizar algunas transformaciones, digamos, en el programa, en la parte del pensum, en el plan de estudios. Y el trabajo inicial consistió, pues, en revisar la pertinencia, la coherencia de estos cambios. Los cambios finalmente se realizaron, fueron, pues, debidamente informados al ministerio, como lo pide la legislación vigente. Y estos cambios se hicieron. Tal vez lo más significativo al hacer estas transformaciones fue darle un mayor énfasis a lo que en psicología se llaman los procesos psicológicos. De hecho, recientemente tuvimos la visita de Marta Restrepo, que es una, digamos, psicóloga prestigiosa de la Universidad Nacional, con mucha experiencia, y nos felicitó porque tuviese ese énfasis en el programa. La otra parte de la gestión realizada durante esos dos años consistió en ir consolidando, digamos, el equipo de profesores y las áreas de formación con las que contamos actualmente. Realmente el programa comenzó siendo muy pequeño. En el primer semestre de 2010, según lo que me contaron quienes iniciaron, había cinco profesores. En el siguiente semestre éramos ocho, después subió a dieciséis, veinte, y actualmente son sesenta y dos. Entonces, ha tenido un crecimiento, y lo mismo en el ingreso de los estudiantes, el crecimiento ha sido exponencial. En estos dos años, pues, fue hacer estos ajustes, esta transformación del plan de estudios y su, digamos, implementación. Por eso, actualmente el programa está funcionando con ese plan de estudios y todos los estudiantes están en esa propuesta. Ya no hay prácticamente ningún estudiante que esté en otra propuesta. Bueno, profesor, ¿cómo ha sido el avance administrativo, pedagógico y académico que ha logrado el programa hasta hoy? Bien. Inicialmente, digamos, lo pedagógico. Generalmente, cuando los profesores llegan al programa, se encuentran con que se les dice que un inminuto tiene un enfoque pedagógico que se llama la praxeología. Al comienzo era muy confuso, inclusive para la misma universidad, porque con frecuencia se hablaba del modelo praxeológico. Y llegar a la comprensión de que no es un modelo, sino que es un enfoque, y al ser un enfoque es una actitud, una manera de proceder. Eso fue un gran logro, lo tuvimos en el 2012, después de algunas reuniones con el padre Carlos Juliado, con la participación de todos los docentes. Poco a poco fuimos comprendiendo que se trataba era de una actitud, una manera de hacer las cosas, más que de asumir una cierta metodología con unos pasos preestablecidos. También, a nivel, digamos, de didáctica, de estrategias, un gran éxito del programa. En la época en que yo estaba como coordinador académico, aunque no lo gestioné yo, lo gestionó el equipo que estaba liderando la formación en investigación, la investigación formativa mejor, fue crear un encuentro de estudiantes que se llama, los estudiantes tienen la palabra, los trabajos trascienden el aula. Ese evento lo que hace es dar, inicialmente una vez al semestre, hoy lo hacemos una vez al año, dar a los estudiantes un espacio de dos días en el cual exponen diferentes trabajos que han realizado en sus respectivas asignaturas. Entonces, sustentan entre sus compañeros lo que han hecho. Eso fue un éxito porque hace parte de la investigación formativa, que nosotros lo llamamos IFA, ¿cierto?, diferentes actividades en las cuales los estudiantes aprenden a investigar, investigando en unas asignaturas que fueron seleccionadas específicamente para tal fin. Otro, digamos, asunto importante fue la reflexión sobre las competencias. Digamos que en estos momentos Uniminuto nos ha dicho que prefiere las competencias de tipo sistémico, como las propuestas por Tobón, aunque no dice que no se puedan implementar otro tipo de competencias, pero al comienzo también ahí había ciertas dificultades, porque cuál es la teoría o el enfoque de competencias que se asumen. Nosotros queríamos que Uniminuto como institución nos dijera, son estas. Finalmente, hace aproximadamente un año, apareció un pequeño folleto donde hay una síntesis de cuál es el enfoque de competencias, y eso ha sido también una gran ayuda, desde el punto de vista de que tenemos una seguridad de cuál modelo se asume. En el año 2012, en enero, tuvimos una serie de reuniones con el equipo de profesores, y reflexionamos sobre las competencias del programa, las pensamos por etapas de formación. En los primeros tres semestres deberían tener un cierto logro de las competencias, una maduración de las competencias, en los siguientes tres semestres otro, y finalmente al terminar la carrera otro. Entonces, esos son avances que se han tenido en lo que tiene que ver, digamos, con lo pedagógico, con lo metodológico. En la parte administrativa, aunque no es un campo en el que tenga gran conocimiento, yo creo que se han tenido grandes avances, esa es mi apreciación. Por una parte, poco a poco se fue consolidando que todo el equipo sea conformado por profesionales que al menos tienen maestría, algunos están ya intentando hacer sus doctorados. Dos, tener un personal con una asignación de tiempo, aunque a veces no es tan fácil conseguir que nos aprueben la asignación del tiempo para la atención integral a los estudiantes. La coordinadora académica que vino posteriormente, Olga Lucía, ella le dio un impulso a algo que inicialmente yo simplemente tuve la idea, fue, oiga, ¿cómo son nuestros estudiantes respecto a aquellos que tienen dificultades? No la caracterización de lo cual te dolaré ahorita, sino cómo son nuestros estudiantes que tienen dificultades. Esa fue una idea, pero cuando llegó Olga Lucía la desarrolló mucho más y creó un programa al que llamaron Conexión, porque pretende, por una parte, saber muy bien qué le está pasando a los estudiantes que tienen reingresos, reintegro, pérdida académica, pero al mismo tiempo intentar descubrir cómo hacer que los estudiantes puedan mejorar su desempeño, incluso aquellos que no tienen pérdida académica. Y actualmente se está trabajando en eso. Wilmar, el actual coordinador, le ha dado bastante impulso a esta atención integral a los estudiantes mediante Conexión, y se está trabajando ahí bastante. Otro logro del programa que fue iniciativa de la directora desde el primer semestre es la caracterización de estudiantes. Inicialmente se hizo un estudio en el que se miraban intereses vocacionales, rasgos de personalidad, otros elementos de la caracterización, no los recuerdo actualmente en detalle. Después llegó el profesor Andrés Duque, perfeccionó la propuesta, incluyó factores de riesgo, factores de protección, aspectos académicos, familiares, etc. De tal manera que en la actualidad ya se ha podido realizar, al menos durante tres años, una caracterización de los estudiantes. Y esto es muy importante porque nos da una información sobre quiénes son, de dónde vienen, qué características tienen. Por ejemplo, la mayoría de nuestros estudiantes son de estratos 2 y 3. Después viene el estrato 1, no es muy grande, la mayoría está en el estrato 2 y 3, y prácticamente nada de los estratos 4 y 5. Y la mayoría vienen del occidente de Bogotá, es decir, en Gativá, Fontibón, Suba y algunos municipios del occidente. Sí, entonces ya tenemos esas informaciones, entre otras. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estar acá en Noticias Oniminuto. Muchas gracias. También hay que recordar que ya se salió la primera promoción de profesionales del programa de psicología. Sí, correcto, sí. Más o menos, ¿cuántos estudiantes se graduaron? Sí, los estudiantes se graduaron este año y ahora viene la segunda graduación a final de año, creo que serán 15 o 16. Así como el crecimiento fue exponencial en el ingreso, ahora la graduación también será exponencial, yo no sé, si en un año tal vez sean 50, 60, algo así. Claro que sí, así va a ser. Bueno. Nosotros continuamos en Noticias Oniminuto y después les tendremos más información acerca de los diferentes programas de nuestra universidad.